hola espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy les traigo mis perfumes semanales espero que se encuentren todos muy bien así que vamos a comenzar y bueno estos son los que he elegido para que estén esta semana en el tocador y bueno de algunos ya tengo reseñas de otros no se los voy a ir señalando y en este vídeo no voy a entrar en el tema de las notas y duración les voy a compartir más o menos un poco pero no es una reseña así que si les interesa la reseña de alguno pues ya algunas están en el canal la pueden buscar y dos se las voy a deber de antemano así que vamos a comenzar con este que es kim kardashian ese es el que usé el día de hoy y bueno este es un floral blanco al animalico con un aroma cargado en tubo rosa es comparado con gucci bloom y tiene excelente 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 duración el siguiente que voy a estar usando es este que es victoria secret este no tengo reseña así que de este se las debo este es un aroma frutal dulce es dulcecito es un aroma rico cómodo pero tiene el problemita que no dura mucho a mí me dura aproximadamente una hora eso es todo lo que lo puedo percibir buscándolo así que pues y eso es lo malo de este perfume el siguiente que voy a estar usando es este que es de la línea today tomorrow always este es excelente excelente perfume este es un floral blanco y este tiene un reconocimiento fifi que es un reconocimiento en el mundo de los perfumes muy reconocido así que este es un perfume económico pero con gran elegancia femenino y si les encantan los florales definitivamente este debería de estar en su colección duración excelente y estela también es muy excelente así que esto lo estaré usando el domingo ya para el lunes estaré usando este que es el que es seductive este es una frase ya hay reseña también de este ya hay reseña por si les interesa lo pueden ir a buscar así que este tiene un toque amaderado floral dulce es dulcecito pero no es tan empalagoso ni tan amaderado es un aroma muy cómodo de llevar y en mí tiene una excelente duración y una estela moderada aproximadamente de 5 a 6 horas hasta más este perfume a mí me dura muy bien yo no tengo problema con él ese es creo es el único que reemplazado tres veces o comprado tres veces porque realmente es un aroma que me gusta y bueno el siguiente que voy a estar usando es este que es Victoria's Secret Bamshell Wildflower este tampoco tengo la reseña de este se los debo espero traerles la reseña para mañana sábado pero no se las prometo pero me voy a esforzar así que este es una fragancia floral dulcecita este perfume tiene mejor duración que este pero también no es una duración como que muy excelente unas dos o tres horas máximo y pues si ustedes conocen el Bamshell de Victoria's Secret pues tiene la misma ADN nomás que este se siente un poquito más floral y un poquito fresco pero les traeré más información en la reseña y el por último estaré usando este que es el de Viva la Juicy Rose este es un perfume con aroma a champagne es dulcecito también muy juvenil pero el gran problema que tiene este perfume es que no dura mucho así que yo este no se los recomiendo si van a pagar el precio total de él porque pues yo no a mí no me dura mucho por la botella pues si si quieren comprar la botella pues si es una botella muy linda para tener en el tocador pero no es una fragancia con larga duración larga vida larga estela de este ya reseñan el canal por si les interesa y bueno eso es todo por el vídeo del día de hoy deseo lo mejor para todos ustedes y sobre todo que estén llevando las recomendaciones que tenemos ahorita que estén guardaditos en sus casas para protección esperamos pronto salgamos de esto todos juntos porque todos estamos en el mismo barco así que espero estoy esperando y pidiéndole a Dios que muy pronto estemos del otro lado de la tormenta y lo mejor para todos ustedes como siempre y nos vemos para la próxima que tengan un excelente día hasta luego